Dime quién te crees, dímelo ya, y dónde quizás te lastigas. Por eso me estoy mirando, y dónde quizás te miras, y dónde estás matando. Las tradiciones más antiguas, los momentos más antiguos, los inicios de los carnavales originarios, los carnavales antiguos, y que podemos hoy disfrutarlos todos juntos. Dime quién te crees, dímelo ya, y dónde quizás te lastigas. Dime quién te crees, dímelo ya, y dónde quizás te lastigas. Dime quién te crees, dímelo ya, y dónde quizás te lastigas. Dime quién te crees, dímelo ya, y dónde quizás te lastigas. Dime quién te crees, dímelo ya, y dónde quizás te lastigas. Dímelo ya, y dónde quizás te lastigas.